¿Qué es de su plan? Señor Fausto, si no deja en paz a Clarisa lo mandaré preso. Pero la agarraron. ¿Tú conoces a Dulce María Lario? Yo soy Dulce María Lario. ¿Tú me mandaste esto? Carita de Ángel, una sonrisa que le robará el corazón. Este martes, a las 3 y 30 por televisión. Carita de Ángel.